El próximo martes 26 de julio a las 6 y 30 de la tarde, el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica abre sus puertas para la exposición del Grupo Imanti, en homenaje al artista Silvio Miranda. Para conversar sobre ese evento se encuentran con nosotros Javier Sánchez, pintor y presidente de Imanti, y María Adolfo García, pintor y secretario de gestión de Imanti. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Javier, ¿cómo decide el Grupo Imanti dar este homenaje a Silvio Miranda en este momento? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, una de las características del Grupo Imanti es apoyar el desarrollo cultural del país, de diferentes formas y la manera en que nosotros podamos hacerlo. Entonces nosotros hemos encontrado, este sería el cuarto homenaje que nosotros hacemos a artistas. El año pasado vinieron para conversar sobre el homenaje a Leóncio Sáenz, ¿verdad? Exactamente. Pero ya anteriormente lo habíamos hecho en homenaje a don Carlos Montenegro, que es fundador junto conmigo del grupo. También hicimos homenaje a don Genaro Lugo, a Leóncio Sáenz, y ahora se lo estamos haciendo el cuarto homenaje, que va a ser en homenaje a Silvio Miranda. Entonces, no es una cosa nueva en nosotros, pues, nosotros nos gusta rescatar y darle vigencia a la obra de los artistas ya fallecidos, pues, para, 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 porque no podemos, no podemos perder esa, darle esa continuidad, pues. Y este año, pues, decidimos hacerla al pintor Silvio Miranda, que es un pintor, como se lo va a explicar luego Mario Adolfo, es un artista que ha sido olvidado por la opinión pública completamente. Es decir, y es un valor extraordinario y una figura muy relevante en las artes nacionales. Fue logísticamente complicado para ustedes conseguir obras de él. La exposición incluye obras de los miembros del grupo Imanti, pero también algunas de Silvio Miranda. Mire, tenemos como, como, como un dato curioso y bonito e interesante, porque uno de los miembros del grupo Imanti, el maestro Pedro Vargas, granadino, y él fue muy amigo de Silvio Miranda. Incluso él estuvo en peligro de morir en ese naufragio, porque él se iba a embarcar con Silvio de, 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 de Río San Juan, de San Carlos, a Granada. Sin embargo, por encontrarse enfermo, no se montó en el barco, sino. Silvio Miranda, creo que nuestros televidentes tal vez no saben, falleció el 5 de marzo de 1971 en un naufragio en el lago Cozibolca, a bordo de la embarcación María Guadalupe. Así es. Trágicamente murió a los 24 años de edad. Sí, y él era sordomudo, él era sordomudo, pero como le decía, desde muy niño, él dominaba la técnica del dibujo y él era muy, era precoz, un artista bastante precoz. Mario, ¿cómo, cómo era, en qué vertiente se ubicaba Silvio Miranda? Bueno, para ser más exacto, ¿verdad?, este, vamos a iniciar desde como de comienzo, para entender más bien la vida de Silvio Miranda. Hace un tiempo de atrás aparece una publicación que dice, Silvio Miranda, el praxis trágico que cultivó reconocimientos. El 12 de marzo de 1971, el diario La Prensa de esa época, publica en primera plana, Silvio Miranda, sí, perdón, Silvio Miranda, pinta naufragio y muere ahogado. Su último cuadro que él pinta sobre ese tema es La Barca de Jesús, él tenía 24 años de edad. Era considerado uno de los mejores pintores jóvenes de su época, con dos premios centroamericanos, varias exposiciones con el grupo Praxis, ¿verdad? Él era contemporáneo de los Praxis sin necesariamente pertenecer al grupo. Él era el más joven, ¿ve? Pero hoy en día su casa allá en la colonia Maestro Gabriel se encuentra semiabandonada. Una escultura abstracta figurativa se guardia en la entrada. De sus cuadros y de su taller no ha quedado ni rastro. Silvio Ramón Miranda Sandoval nace el 7 de enero de 1946 y fallece el 5 de marzo de 1971. O sea, un naufragio que se da en el lago Cozibuelca de Granada, a las 2 de la tarde, que es donde él fallece. Ahora, Silvio Miranda era considerado un abstraccionista por excelencia. Era un apasionado paisajista sobre las riberas del río San Juan. Era un excelente retratista y pintaba unos deliciosos bodegones. Parte de su obra nosotros la podemos encontrar en la Pinacoteca del Banco Central de Nicaragua. También la podemos encontrar en la Fundación y Museo Hugo Palma y Barra. Podemos encontrarla también en Galería y Museo Josefina y Galería y Museo Pedro Vargas en Granada. Resulta que Silvio Miranda tiene la oportunidad de participar en un certamen internacional donde llama fuertemente su atención como sordomudo y, por supuesto, también llama la atención su obra donde él logra alcanzar el primer premio centroamericano. Luego participa en un segundo certamen organizado por la gasolinera Shell donde él logra alcanzar un segundo premio centroamericano. En esa ocasión él participa con un cuadro titulado La Santa Cena. Entonces es por eso que hoy estamos haciendo un bonito homenaje a esta persona tan joven que su vida se ve truncada por la desgracia ya que él estaba a las puertas de una carrera muy brillante. ¿Cuántas obras de él pudieron ubicar en la exposición? Bueno, se verá que no habíamos terminado de decirle. El maestro Pedro Vargas, que era amigo suyo, conserva un dibujo hecho por Silvio Miranda cuando tenía 15 años de edad. Entonces él lo conserva desde esa época. E igualmente conserva un busto, un retrato en escultura que le hizo Silvio Miranda a don Pedro Vargas. Estos van a estar en la exposición. Y también no se nos hizo posible conseguir un autorretrato que nosotros queríamos conseguir que este autorretrato le pertenecía a don Genaro Lugo. Muy amigo nuestro, especialmente mío, muy amigo. Pero ellos vendieron el cuadro. Y no se nos hizo posible conseguirlo para la exposición. Entonces lo que hicimos fue un banner donde está ese autorretrato. Y eso es todo lo que pudimos conseguir. ¿Qué instituciones le están ayudando a organizar este evento? Bueno, nosotros tenemos una exposición anual que por la gentileza y la amabilidad del licenciado René González nos lo ofrecieron en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Y siempre lo tenemos en el mes de julio o en el mes de agosto, todos los años. Entonces, estamos trabajando con ellos, con el apoyo de la licenciada Marjorie Vega, que nos está apoyando maravillosamente, de una manera muy dinámica y muy eficiente. Después ella con nosotros estamos trabajando. Y estamos teniendo también el apoyo de algunos patrocinadores, de Pisa Valenti nos está apoyando, nos está apoyando Condor Communication y la panadería Samson también nos está apoyando. Y por otra parte también no podemos dejar de reconocer el apoyo maravilloso que hemos tenido de ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a don Javier Sánchez y María Adolfo García, miembros del Grupo Imanti. A la orden. Y ya saben entonces, la exposición en honor a Silvio Miranda tendrá lugar en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica el próximo martes 26 de julio, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Aprovechen para conocer a este artista plástico nicaragüense. Y ya saben entonces, la exposición en el Instituto Nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias!